Me voy a Colombia porque hay denuncias de que el presidente Gustavo Petro ha realizado un nuevo derroche económico en un viaje para el Foro Económico en Suiza. Reviso la revista Semana. Petro choca con cabal por alquiler de un millón de francos para una casa en Davos en el Foro Económico Mundial. La casa no es para mí, responde. El fuerte choque entre el mandatario colombiano y la senadora del Centro Democrático se registró en las redes sociales y dice, en varias ocasiones el presidente de la República y la senadora del Centro Democrático y una de las líderes de la oposición, María Fernanda Cabal, se han enfrascado en roces por temas de su política del gobierno del llamado cambio. En esta ocasión Petro y Cabal se sacaron chispas a través de las redes sociales. La manzana de la discordia fue el millonario alquiler que habría hecho el gobierno nacional de una casa en Davos en Suiza para el Foro Económico Mundial. La primera en alzar una puya fue Cabal, quien por medio de su cuenta personal en la red social ex, cuestionó a Petro por atacar al capitalismo y según ella gastar más de 4.500 dólares alquilando una casa en Suiza. ¿Cómo es esto? Petro se la pasa hablando del mal capitalismo y del Foro Mundial Económico en Suiza, pero se gasta 4.588 millones de pesos alquilando una casa en Suiza por cuatro días. Ante este mensaje no guardó silencio el jefe de Estado y por la misma vía le respondió a la senadora Cabal, esas son las faltas de perspectivas políticas y mediáticas. La casa no es para mí, es para el turismo en Colombia. Vaya que turismo. Le doy el paso a mi compañero Francisco Rodríguez con información deportiva. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? De vuelta con los deportes este lunes, iniciando la semana con buenas noticias para unos, otras no tanto para otros en cuanto al béisbol. Pero vamos a hablar de fútbol y hablamos de Leo Messi, que es de nuevo el FIFA The Best, tras proclamarse vencedor en la gala que se ha celebrado esta noche en Londres. Ceremonia en la que no estuvo presente el argentino para recibir el premio. En su lugar, nadie lo recogió. Thierry Henry fue quien terminó quedándose con ese reconocimiento y imagino que después se los entregará más adelante. Tampoco estuvo ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland, que eran otros de los candidatos para el premio The Best. En las votaciones, el argentino y el noruego empataron en puntos totales, pero el premio se decidió por el mayor número de la máxima votación que le dieron a Leo los capitanes de las elecciones nacionales. Cabe acotar también, Leonel Messi es el tercer premio que recibe en cuanto al The Best y es el primer jugador que tiene tres premios en su haber. Dos de Cristiano, dos de Lewandowski y venía precediendo estos dos de Leo Messi, que además ganó en su edición del año 2022. Cabe también resaltar que algunos eventos, en el caso del Mundial de Clubes, no se le computa para este premio. Lo mismo sucede con el Mundial de 2022. No cuenta para este premio The Best, que valora solo el periodo entre el 19 de diciembre de 2022, justo después del Mundial y el 20 de agosto de 2023. Pero pues recordemos, ganó con el PSG, Leonel Messi, la League y la League Cup con el Inter Miami. Seguimos hablando de deportes, pero nos vamos al béisbol de Venezuela porque hay que revisar cómo está el round robin en estos momentos y cuál es la jornada del día. Revisamos la página de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ahí están los duelos del día, una jornada importante para los tiburones que enfrentarán a los bravos de Margarita, que buscan evidentemente subir en esa tabla. Y los cardenales del área estarán recibiendo en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto a los Leones del Caracas, que buscan ansiadamente una victoria que los mantenga ahí en la pelea por el segundo lugar. Revisemos la tabla de posiciones. Vamos al round robin, así fue como quedó la temporada regular. Vamos a darle click aquí en el round robin para abajo, 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 abajo. Ahí mismo fue. Los tiburones de la Guaira marchan sólidos en el primer lugar con récord de 9 y 1. Cardenales con 6 y 5. Por eso la importancia del juego de hoy ante los Leones del Caracas, que están en el tercer puesto empatados con los bravos de Margarita. Cualquier derrota tanto de Leones como de bravos los sepuntaría un poco más abajo y cortaría un poco esas aspiraciones de ambos equipos. Esta semana, a principios de semana, puede que se dé justamente esa clasificación de los tiburones de la Guaira a la final. Ojo que Ronald Acuña Jr. aparentemente, según algunos rumores, no estará más definitivamente con el equipo por algunos compromisos acá en los Estados Unidos. Y Miguel Rojas es otro de los que sería una baja también importante para los escualos en lo que queda de temporada. Seguimos hablando de béisbol venezolano, pero nos vamos un poco antes a los prospectos, porque el joven prospecto venezolano, José Perdomo, fue noticia este lunes al estampar su firma con los bravos de Atlanta por 5 millones de dólares. Perdomo recibió 5 millones de dólares de bono por su firma y 700 mil dólares a través de una beca de estudios por parte de los bravos de Atlanta, por lo que se mantiene el récord hasta ahora vigente para un venezolano que ostenta Itán Salas, quien acordó con los padres de San Diego por 5.6 millones el año pasado. En palabras de Perdomo, en una llamada telefónica decía, pienso que este es el resultado de mucho sacrificio, de estar lejos de mi familia desde hace tres años, pero valió la pena. Esto fue una llamada y una noticia que aparece publicada en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Según MLB Pipeline, Perdomo tiene entre sus principales características, además de su defensa, resalta su ofensiva y fue tomado, cabe acotar acá, en el programa Perfect Game, donde culminó su preparación antes de ser firmado. Pendiente, por cierto, en Perfect Game hay unas cuantas figuras venezolanas, jóvenes que van emergiendo en el béisbol, tal es el caso de Christopher Cabrera, el hijo de Miguel Cabrera y otro de los jugadores que juega, por cierto, con Cabrera, Junior Cordero. Grábense esos nombres porque seguramente estarán también en esta lista. Vuelvo contigo, Jessica. Gracias, Francisco. Y ahora le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros con la actualidad de arte y espectáculo. La cinta Oppenheimer fue la gran vencedora de la 29ª edición de los Critics' Choice Awards en ocho categorías, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director, pasando por encima de la popular Barbie, que se alzó en seis apartados. Su director, el multigalardonado Christopher Nolan dijo, hemos convencido al público que una película sobre física cuántica y el apocalipsis nuclear vale la pena. El largometraje, protagonizado por el británico Kylian Murphy, quien esta vez perdió ante el estadounidense Paul Giammatty por The Holdovers como Mejor Actor, también ganó Banda Sonora, Efectos Especiales, Edición, Fotografía, Elenco y Actor de Reparto, que se lo llevó Robert Downey Jr. Y seguimos con los Critics' Choice Awards y el momento más viral de la ceremonia, el que fue protagonizado por el canadiense Ryan Gosling de Barbie, cuando anunciaron que el tema I'm Just Ken, compuesto por Mark Gunston y Andrew Waite e interpretado por él, ganó en la categoría de Mejor Canción. Y es que su reacción incrédula cuando Bella Ramsey y Anthony Ramos anunciaron la victoria de la poderosa balada se hizo viral en las redes sociales, generando memes de toda índole que ciertamente se robaron el show. Y ya para cerrar, les contamos que en Venezuela los cines registraron más de 7 millones de espectadores durante el 2023 en las salas de todo el país. Y de ellos, aproximadamente 200.000 vieron al menos una de las películas nacionales que se estrenaron el año pasado, de acuerdo con cifras de la Asociación de la Industria del Cine. Y es que las películas más vistas fueron Super Mario Bros, Barbie, Elemental, Fast X y Spider-Man a través del Spider-Verso. En cuanto a las películas venezolanas, de las 22 que se estrenaron, la más vista fue Simón, que aún sigue en cartelera. Ya que desde su estreno el 7 de septiembre, el film dirigido por Diego Vicentini ha sido visto por más de 117.000 espectadores y ha recaudado nada más y nada menos que 324.000 dólares en taquilla. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Y con esto yo también me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.